Falta todavía, falta una de las cosas más importantes, dos cosas importantes. Una, que el técnico lo quiera. Ya, eso no está claro. Jorge Almirón, lo quiere. Lo quiere. Ah, lo quiere, lo quiere. Ah, uno ya, lo quiere. Uno, lo confirmo, lo quiere. Ya, dos. Ahora, ahí también se encuentra el técnico con esta negativa por parte del bloque que hoy administra Colo-Colo. El bloque ruista-eglesista, que le digo yo. Ah, porque ya no son los vialistas, le vamos a decir ahora, como le decimos acá los ruistas-eglesistas. Entonces, ¿se encuentra con esa traba el técnico Almirón? Perdón, ¿es negativa o es indiferencia? ¿Están manejando el partido o hay una oposición a que llegue a Colo-Colo? Porque son planos diferentes. Y agreguemos una tercera. ¿O está en tercer plano? Derechamente no lo quieren. ¿Quiénes no lo quieren? ¿Quiénes? El bloque ruista-eglesista hoy día. El bloque que administra, que preside Alfredo Stowin. Con ese bloque. ¿Y el fondo es económico? Lo que yo estoy diciendo, que no lo quieran, no significa que no va a llegar. No, por cierto. Porque finalmente hay hora y día de la famosa comisión de fútbol. Ya. Va a ser el próximo martes a las 14.30. ¿Y qué tendría que ocurrir ahí? ¿Cuál sería el escenario para que se diera vuelta esto que tú estás planteando? Que si va a votación, va a ser 5-4. Claro. En este caso. Club Social y el partido. Club Social, bloque de Aníbal Moza. Club Social, dos votos de Club Social, tres el bloque de Aníbal Moza, cinco votos. Cinco sobre nueve. Pero yo siempre he dicho que a la hora de votar va a ser un ánimo. Va a ser un ánimo. Ya supimos que Arturo quería venir, nosotros nos pusimos en contacto con él. Claro. ¿Sabéis qué? Déjense de tontera. Vayan a por él, tío. Vayan a por él. Déjense de tontera. Además, resuelvan rápido. Ojalá cambies a huevos. Mientras van por el nueve. O sea, Colo Colo. Porque además, lo importante, Vidal, a ver, un Vidal en el 70-75% de sus condiciones. Te hace mucha diferencia el fútbol. Un jugador que en el medio local te puede hacer 7-8 goles. 7-8 goles. No tenemos que estar en esa posición, Danilo, del cuestionamiento de en qué por ciento o qué porcentaje va a estar Arturo Vidal. Pero él mismo ha dicho que él es otro jugador. Claro. A lo que yo voy es lo que te va a aportar. Pero otro jugador de características. Dame lo igual. Otro jugador de características. No de cuánto él puede aportar a Colo Colo si no yo puedo aportar el 50%. Eso no lo sabemos, ni nosotros, ni él. Que él hoy tiene otras condiciones, otras características. Es propio de la edad. Es propio de cómo ha evolucionado el fútbol. Pero el 75% de qué? No, de su mejor percibio. De su mejor percibio. A lo mejor acá nosotros lo vemos con el 100% para el fútbol chileno. Si la otra vez estábamos conversando que un jugador como Cabral, ¿cierto? Que viene de cuatro años sin haber jugado fútbol o fuera de la actividad y viene y es uno de los destacados en el fútbol nacional. Si estamos todos de acuerdo en eso. Estamos todos de acuerdo. Ahora, yo creo que... Yo no comparto eso del 70%. No, no, estamos hablando de... Tenemos que ver primero cómo eres. El 70, 75, el jugador que fue. Pedir que sea... Sería imposible que viniera el jugador de la Juve. Ese jugador ya no... El jugador actual, aquí te hace diferencia. Y yo creo que a Colo Colo, ¿en qué sentido le serviría? Un jugador que tiene gol. Tiene gol. Es un jugador que... A ver, y Vidal muchas veces no te hace cualquier gol. No. Te hace el 2-1. Te hace el 1-0. No hace el 4-0. No, esa es la diferencia. O sea, hay que patear un penal en el minuto 90. Ahí está. Bueno, sería... Ahí está. Sería importante... No, te digo, ahí está porque se pone frente a la pelota, ¿no? Porque justo ahora nos quedó todo callado porque apareció en la red. Estamos haciendo un programa de radio. Fíjate que en las redes sociales, cuando uno manifiesta una expresión de deseo que, no sé, que Vidal regresa al fútbol chileno, nos falta el que te dice, no, es que... O estáis opinando con la camiseta. Bueno, no es que quiero validar las redes sociales, pero también es cierto que hoy día... Es cierto que hoy día hay un mundo cada vez más grande ahí y uno tampoco lo puede despreciar. Y solo a mí me... Fuera con las redes sociales, Marcelo. Bueno, hay mucha crítica a Blanquinegro. El espíritu de este programa, y por lo menos ya en esta parte lo digo a título personal, cuando uno dice, ojalá que vuelva, uno lo hace porque sabemos que el jugador chileno hoy día está alicaído y porque una figura no tiene de respeto por un jugador del calibre de Arturo Vidal. O sea, en mi caso personal, si en algún minuto se da este mismo fenómeno para un eventual regreso, echarle a Arangui a la U de Gary Medela Católica, crees que va a ser el primero en tratar de empujar para que, digamos, ello ocurra. Mira, ¿en serio o nos pestan los fiestas de Colombia? ¿En Colombia, supuestamente, para Vidal? Sí, bueno, eso es la información que proviene desde Colombia, ¿no? ¿Pero en Colo Colo la pescan o no la desprecian? No, bueno, lo que se rumorea también es que el bloque que ya decimos, que ya ha informado, bien digo, que no lo quiere, es como eventualmente están esperando que le llegue una oferta concreta. Pero Almirón lo quiere, Arturo quiere quedarse en Colo Colo. Entonces, déjense. Ahora, ¿no respondiste a mi pregunta de por qué no lo quiere el bloque oficialista? ¿Por el costo? ¿Por plata? No, porque puede haber algo más profundo. Es que... Por el peso dentro. Claro. Es que... Y por la incomodidad de tener un referente. Perdón, no, no, lo que pasa es que si es por el tema económico, a ver, si Castillo ganaba 50 millones de pesos... Bueno, pero Arturo puede ganar más que eso y ¿quién lo podría discutir? Lo que pasa es que Vidal es más importante que todo el directorio junto. Claro. ¿Hay una desconfianza en la conducta de Vidal? ¡Dúrmete, hombre! Eso tendrían que decir los directores de Blanco y Negro. De hecho, en Colombia se decía abiertamente, ¿no? Los detractores de que llegara a la América de Cali. No, pero un periodista lo decía. Sí. Un periodista que es muy polémico, claro. Lo decía una persona. La carrera de Vidal está ahí. Pero vamos a creerle a Vidal. Él que está tan, digamos, tan expuesto en Twitch hoy día dijo que... Atención, mago. Dijo que no estaba tomando. Lo futbolístico habla... Está la carrera. Ahí está. No creo que la carrera que hizo con su vida privada... Si en verdad los cuestionamientos del bloque Rui Staglista... Rui Staglista. Rui Staglista está analizando desde su conducta... Yo creo que puede ser por el peso que tiene. Claro. Fuera del tiesto está. Que tiene más peso que ellos. Sí, pero lo mismo pasaba con... Incluso con el entrenador, ¿eh? Pasaba con Esteban, el tanque. Parece lo mismo. Pero el tanque se mediría. ¿No? No, no sé. El tanque bajo perfil. No, pero es que... A ver, lo que estamos haciendo nosotros no es lo que nosotros pensamos. Lo que estamos haciendo es lo que eventualmente están pensando al otro lado. Exacto. El análisis que están haciendo. Ese es el punto.